¡Suscríbete! 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 ¡Gaja! ¡Ay! ¡Jd, Jd, Jd, Jdm! ¡No hay gran pedacrilla! ¡Qué mueve, lo mueve! ¡Qué mueve el puñeto que un gen! ¡Y venga, Jd, Jdm! ¡La plataforma de los prosentarios! ¡Arofón! ¡Julio Basora, dime qué es lo que es! ¡Y los entrenadores! ¡Arofón! ¡Que bajen los profetas para la Jdm!